Muy buenas noches arriesgados en el video de hoy, vamos a probar suerte en esta máquina Vamos a hacer 4 giros de 25 Apuesta máxima ¿A ti salió bono? ¿Cuánto? ¿Quién es el? Venga, venga para que se entretenga ¿Quién es el? ¿James Bond? James Bond, la gente es 007 Ah, con película y todo Película incluida 10 por 5 dólares la denominación ¿Mil? ¿Mil? ¿Qué pasa ahí? ¿Más bala que corrió que aquí murió? Dale, dale, dale ¿Ya me abrió bonos? ¿Para qué seguirle jugando? 100 dólares adentro, 425 dólares afuera Y ahora sí, nos fuimos ¡Vamos!